La verdad, muy agradecidos con el comité del barrio Mujica, de la Villa 31, de poder conversar con ellos sobre la realidad actual, de cómo está la realidad de los chicos, las chicas, las familias, en el marco de la suspensión de las clases, escuchar su mirada, sus temores, sus propuestas, para poder seguir trabajando juntos y llevar también sus inquietudes al propio gobierno de la ciudad. Para nosotros es importante que cualquier propuesta que se lleve adelante en el marco de esta situación tan extraordinaria como es la pandemia, tenga la mirada de todos los vecinos y vecinas de nuestra ciudad. Vinimos con el Ministro de Educación de la Nación, que los vecinos del barrio Carlos Mujica nos comenten qué está pasando en el tema educativo, qué está pasando con el tema alimentario. Fue una linda reunión, hemos sacado muchas conclusiones y obviamente apoyar siempre a este barrio histórico, Carlos Mujica. Tenemos muchas organizaciones, muchos espacios educativos, apoyos escolares, participan mucho dentro del comité, tratando de garantizar este acompañamiento, tratando de garantizar que haya un proceso de aprendizaje y enseñanza, con los educadores y educadoras del barrio. Pero la realidad es que sin un acompañamiento desde el Estado se hace un poco más difícil. Por eso es bueno que podamos empezar a articular entre todos y todas y estaría bueno que desde el Ministerio de Educación se pueda bajar estos lineamientos del plan Acompañar, estos lineamientos donde habla de estos puentes de igualdad, que son puentes que realmente las organizaciones y todos los compañeros y compañías que estamos presentes están tratando de crearlo y acercarnos con los pies y las vivas. Fue una reunión muy productiva en donde se le acercaron muchas propuestas y en donde todos de manera colectiva estamos buscando cuál es la mejor forma de que esos chicos, esas chicas del barrio que han perdido quizás la continuidad pedagógica no lo hagan. Pero sin duda se necesita mucha voluntad y mucha definición política, decisión política para que eso suceda. Desde el bloque de Frente de Todos, desde la Comisión de Educación, venimos trabajando muy activamente con toda la problemática de todos los chicos, todas las chicas de la Ciudad de Buenos Aires, pero principalmente, sin duda, con los chicos de los barrios más vulnerables porque entendemos que en toda la ciudad es importante la educación pública, pero sin lugar a dudas en nuestros barrios, en las villas, es donde más hay que estar presente, el Estado de la Ciudad de Buenos Aires tiene que estar más presente y en donde la educación pública es la única herramienta que tienen los chicos para poder progresar socialmente, para poder capacitarse, para poder ascender a mejores empleos. Yo creo que este es un momento muy difícil, sabemos que nadie aprende en casa lo que se aprende en la escuela, por eso para nosotros es importante poder promover el regreso a las aulas apenas sea posible, pero eso no lo determinamos del Ministerio de Educación, eso lo termina determinando la realidad epidemiológica. Tenemos un compromiso que es priorizar el cuidado de la salud, por eso creemos que hay que seguir trabajando con el gobierno de la ciudad y con toda la comunidad educativa para buscar los mejores caminos que nos permitan, mientras no se pueda regresar a las escuelas, poder llegar de la mejor manera desde el Estado a cada una de las familias. Yo suelo decir que es tiempo de fortalecer la llegada de la escuela a los hogares, hasta que la salud nos permita que los chicos vuelvan a la escuela. Por supuesto que para que esto suceda se tienen que garantizar condiciones que permitan no exponer a los estudiantes, nosotros también creemos que no es el momento de hacerlo, creemos que es muy importante que se invierta en términos de infraestructura todo lo que se tiene que invertir, que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires garantice la conectividad a Wi-Fi en los barrios populares, que haya una definición política de acompañar a la educación y de no dejar a los chicos expuestos en un momento tan difícil como este. El tema de la conectividad, desde el 1 de abril que le vinimos diciendo a la ministra Soledad Cunha y a la ministra María Villores que los chicos tenían que estar haciendo la tarea y que tenían que estar en su casa haciendo la tarea con las tareas virtuales que eran enviadas por los docentes. Hasta la fecha no nos dieron respuesta, no solamente con la conectividad, con lo que es la computadora, con lo que es la conectividad, con lo que es los frescos, los alimentos. Para el señor Gabriel Sala, que es de Desarrollo Social de la Ciudad, él entiende que los frescos es verdura. Para él dice que los frescos es verdura. Nosotros decimos que, nos preguntamos, ¿no? Decimos, ¿qué hacen con los frescos? Porque lo que es la carne, la comida elaborada que los colegios estaban haciendo, no lo estaban haciendo en este momento de pandemia, que son hace seis meses. Entonces digo, ¿qué hacen con esa comida? Porque a los comedores tampoco la están entregando. Que la Ciudad de Buenos Aires tiene que hacer un esfuerzo para que ningún chico, sin importar en qué barrio viva, tenga problemas con actividad, tenga problemas con acceso a Internet, porque sin duda alguna hoy los chicos sin conexión a Internet la brecha digital que se forma significa mayor desigualdad y barrios más desiguales quieren decir barrios más inseguros. Por eso es fundamental que el Ministro de Educación pueda venir a conversar con los vecinos para trabajar en conjunto, a ver cómo desde Nación, cómo desde Ciudad, desde la legislatura, podemos trabajar para que el Estado de la Ciudad de Buenos Aires tenga una mejor presencia en la Villa 31. Cuando nosotros decimos que el Estado tiene que estar presente, se acercó el Ministro de Educación. Nosotras como maestras del barrio, recibidas en el mismo, teníamos que estar. Le comentamos al Ministro todas las problemáticas que hay en el barrio sobre el acceso a la educación. Sabemos que el derecho a la educación es un derecho básico. Nosotros le estamos diciendo al Ministro ahora todos los problemas que tienen los pibes y las pibas para acceder. Problemas de conectividad, falta de soportes de celulares, de computadoras y sin tener en cuenta el hacinamiento, porque realmente también se complica el proceso. Hay muchas escuelas que han perdido el vínculo con esos niños y esas niñas. Yo soy padre de dos hijos. Quiero que el día de mañana a mis hijos digan un pacho. La verdad que nos duele mucho la decisión del protocolo que presenta Soledad Puña, ¿no? Porque tendría que saber cómo vive ese chico. Aparte, ¿qué madre va a querer mandar a su hijo sabiendo que va a correr el primero de poder sobre el vínculo, contagiarse? Estoy contenta porque haya venido el Ministro de Educación, Nicolás Trota, al barrio. Sabemos que es un inicio para empezar a hablar con Soledad Puña sobre todas las carencias que tenemos en nuestro barrio con el tema de la conectividad. Nosotros sabemos que él nos escuchó, se han llevado las propuestas nuestras, pero obviamente esto es recién el primer paso. La lucha continúa porque la ciudad sigue pretendiendo aprobar el protocolo para que los chicos vuelvan a las aulas ciber. Como Comité de Crisis nosotros no vamos a permitir eso porque expone la salud no solamente de los niños, sino de las familias y los educadores que van a asistir a esos colegios para que los chicos puedan asistir a esas aulas ciber.